La Comisión Permanente de los Derechos Humanos expresó su preocupación por el estado de salud y pérdida de peso, que es evidente en la doctora María Oviedo, detenida por presunta violación a la ley de ciberdelitos. Refiere a los familiares de que la doctora Oviedo se encuentra irreconocible, ha perdido demasiado peso, su piel se encuentra con manchas debido a que solo recibe 10 minutos de sol cada 8 días y su piel se ha visto deteriorada por esto. También refieren que a pesar de que piden medicamentos y los familiares le llevan medicamentos, estos no les son entregados al momento que debería de ser, sino hasta dos semanas después. Esto como ustedes saben, si uno tiene una enfermedad y no recibe el medicamento a tiempo, la enfermedad se agrava, lo cual ya la doctora está presentando un cuadro clínico, podemos decir, grave. Ella tiene una enfermedad crónica, que su tratamiento no se le ha estado dando a tiempo y lo cual se ha desmejorado considerablemente su salud. La alimentación es precaria, no le permiten, hay días donde solo le permiten líquidos, ya no le están permitiendo jugo, a veces le permiten leche y a veces pasa días sin alimentos sólidos, lo cual, como repito, ha hecho que su peso esté muy bajo. El pasado 24 de diciembre refieren de que en todo el día lo que le dieron de comer es este chayote solo con queso, esto es con ella y con la señora Violeta Granera. Esta misma preocupación la tienen otros familiares de opositores detenidos durante el 2021, quienes se mantienen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Nos alarma la pérdida de casi 90 libras de José Alé y su estado de debilidad física que le ha llevado a sufrir dos desmayos. El de Mauricio Díaz, que ha perdido alrededor de 30 libras, se ha desmayado dos veces, tiene manchas en su piel y lagunas mentales. El de Violeta Granera, que ha perdido dientes, se le dificulta comer y tiene manchas rojas en la cara por la falta de sol. El de Edgar Parrales, que carece de intestino grueso, tiene una hernia y ha perdido 12 libras en 40 días. El de Juan Lorenzo Holman, que tiene mancha en el ojo y también ha sufrido de desmayos. Vamos a hablar con la Cruz Roja Internacional para que haga una visita de campo y haga un chequeo de las personas, especialmente también de la doctora Viedo, pero también vamos a seguir documentando e informando a nivel nacional e internacional estos graves abusos que se siguen dando en el país. Marcos Medina, Noticias 12.